Ya lo viste, empate Ellos quieren ser unos trap stars Pero yo ya no Ser centro de atención en to'l lugar Pero yo ya no Llegarse a to'a' las chicas del local Pero yo ya no Pero yo ya no Pero yo ya no Ellos solo piensan que jugar Pero yo ya no No me interesa ya ser popular De verdad que no, no quiero que nadie me conozca Esa no es mi intención De verdad que no De verdad que no Ellos quieren ser unos trap stars Pero yo ya no Ser centro de atención en to'l lugar Pero yo ya no No me interesa ya ser popular De verdad que no De verdad que no De verdad que no Tú quieres ser to'n topic Mientras que yo soy el soti Pa' el estudio yo so'pic Dos pastillitas y un tropical No veo a to' studio, me caen mal Solo piensan en figurar Yo no me comporto, soy como un obro Y a mi guantana no va a ser mal Tengo más los modales Y no he pensado en cambiarlos En el estudio con Joseto Y no voy a cambiarlo Porque mi hermano Y este esfuerzo sabe valorarlo O nos hundimos juntos O a los dos verás triunfando Siempre quiere grabar mi mamá Cuando me siento amargo Y nunca me reclama Cuando a veces mucho tardo Bendiciones a mi equipo Que siempre me está apoyando La Fran, el Tadeo, el Vlad y los cabros La Fran, el Tadeo, el Vlad y los cabros Bendice a mi equipo Estamos triunfando Ellos quieren ser unos traptadores Pero yo ya no Ser centro de atención en to' lugar Pero yo ya no Llevarse a to'a la chica hasta el local Pero yo ya no Pero yo ya no Pero yo ya no Ellos quieren ser unos traptadores Pero yo ya no Ser centro de atención en to' lugar Pero yo ya no No me interesa ya ser popular De verdad que no De verdad que no De verdad que no La Fran, el Tadeo, el Vlad y los cabros Bendice a mi equipo Estamos triunfando